La Comunidad de los Trabajadores ¡Gracias! Su experiencia, todos los puntos que él valora del sindicato, de nuestro sindicato de Aten, y algunas reflexiones. Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. Buen día. Bueno, bienvenido, Aten. ¿Qué querés contarnos en estas entrevistas para compartir con los docentes, con las compañeras y los compañeros? Mirá, a mí me gustaría plantear algunos ejes. Vos me preguntaste alguna reflexión acerca de la historia de nuestro sindicato, ¿no? Y a mí me gustaría plantear como tres ejes. Uno tiene que ver con las características de Aten, como colectivo, como se ha ido construyendo a lo largo de los años. Otro tiene que ver con algunos hitos como fundantes o como mojones en nuestra historia, sobre todo a nivel de luchas y de huelgas. Y un tercer eje que sería como las distintas tendencias que circulan o circularon dentro de nuestro sindicato. Con respecto al primer eje, que es el tema de la construcción histórica, creo que hay algunas cuestiones que son fundamentales, que nos marcan como colectivo, que desde el vamos, es la definición de haber decidido, cuando se constituyó Aten, plantearlo como asociación de trabajadores. Eso es toda una definición político-ideológica por dos aspectos. Por un lado, porque siempre fue pensado como un sindicato único, que incluía todas las modalidades, todos los sectores, inclusive hasta los porteros. El tema de los porteros auxiliares de servicio los perdimos recién en el 2007, cuando fue el asesinato de Carlos, que pasan a planta un montón de compañeros y compañeras, y que no tuvimos una política clara como para incorporar a ese sector, y terminó haciendo pie ATE, que nunca había entrado en la escuela. Así que, bueno, eso fue una cuestión fea que no pudimos resolver, como colectivo, digo, ¿no? Y el otro eje, con respecto a la definición de trabajadores, tiene que ver con esto de ubicarse precisamente en ese colectivo de trabajadores, y no de docentes. Hay muchas asociaciones, muchos sindicatos que se definen como docentes. Profesionales. Y muchas veces la palabra docente te ubica en el plano del profesional, ¿no? Como el psicólogo, como el abogado. Por eso se dice colega, colega. No somos compañeros, de compartir el pan, de estar con el otro, de discutir. Entonces, creo que desde el inicio, es toda una definición político-ideológica, es decir, asociación de trabajadores de la educación, ¿no? Eso me parece sumamente importante como génesis. Después hay otras cuestiones que son sumamente ricas en la historia de Aten que tienen que ver con las distintas tendencias y corrientes que hay. Si Aten tiene una dinámica de mucha vida interna y de mucha construcción hacia afuera de enfrentamiento, sobre todo con el MPN que hace más de 60 años que gobierna acá, Aten es como el único bastión de oposición a una política muy casi feudal, ¿no? Ni siquiera los partidos políticos son oposición. Aten es como ideológicamente, ¿no? Esta cuestión que ha cascoteado siempre al MPN. Y eso tiene que ver con las distintas tendencias, que a veces nos asustan, sobre todo los compañeros, compañeros que tienen menos trayectoria en militancia, se pelean unos con otros, pero precisamente esa riqueza, es más, lo dijo Maffei una vez. Hace muchos años cuando vino, por implícito se terminó pegando a ella misma, que es por qué Aten tiene tanta presencia por la gran diversidad de tendencias. En el lugar donde está más hegemonizado es donde están más planchados los sindicatos, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente importante hacia adentro de nosotros como organización. La tercera cuestión dentro de este eje de las características de Aten es que Aten históricamente fue una usina de formación política, ¿sí? Eso es lo que siempre le ha jodido al MPN. Nunca se... es más, sobre todo cuando hemos estado más de punta con el Zobichimbo, siempre quiso entrar y romper ahí. Porque desde que vos entrás a la escuela, las escuelas funcionan con una lógica que es una matriz que la incorporás del sindicato, esto de la organización colectiva, la discusión para resolver los problemas, el sostenerte con el otro, eso viene de nuestro sindicato, nosotros nos formamos ahí, o sea, pero no solo a nivel teórico de lo que es la política y cómo entenderse, sino a nivel de la resolución concreta de los problemas, ¿no? Bueno, todos hemos aprendido a... Yo era muy pido cuando entré al sindicato, tenía 24 años, y iba a los plenarios y miraba atentamente las discusiones, cosa que se ha perdido un poco ahora, quizás después lo tomamos un poco más adelante. Pero es esto de aprender a leer implícitos, aprender a leer corriente, qué están planteando, modelos sindicales, por eso eso es sumamente rico. Acá hago un paréntesis, por eso me preocupa lo que está ocurriendo estos últimos años en el sindicato porque hay un nivel de verticalización o de construcción de política que también construye matrices de formación, ¿sí? Que no son las que tuvimos nosotros cuando empezamos. Donde hemos entrado a una escuela y las viejas te cacheteaban, o iba al sindicato y te cacheteaban, te ubicaban, y un amigo, ubicaste en la palmera, ¿no? Eso era sumamente importante. Otro elemento que tiene con las características de nuestro sindicato es la democracia, ¿sí? Y esto es la construcción de abajo hacia arriba. Atene es uno de los pocos sindicatos donde en cada una de las votaciones vota entre el 60 y el 80%, en un sindicato es mucho eso, ¿me entendés? Entonces, y tiene que ver, no solo porque la gente está apropiada del sindicato, no están los dirigentes por allá y ya tenés otra cosa, ajena a la mayoría de los compañeros, compañeras, sino porque además tenemos esta práctica de garantizar, vamos con las zonas volantes, ¿me entendés? Hay como una intencionalidad de que participe la mayor cantidad de gente. No sé, eso es suma... Sí, un paréntesis democrático. Claro, claro, y no importa qué colores, que ellos siempre garantizamos que todo el mundo pueda votar. Entonces, está bueno eso a nivel de elección de autoridades. Y lo mismo pasa en esto de la democracia con el tema de defender los espacios de asamblea, las discusiones, el plenario delegado, todo espacio donde sea un lugar de participación, discusión, y aunque sea de confrontación, porque en la disidencia uno construye, ¿no? Así que esa, a mí, por lo menos desde el punto de vista mío, de lo que me pasó a mí como construcción de sujeto político, son las cosas que yo rescato de Aten, en este lugar de cómo me ha ido formando a mí, y lo que puedo ver como característica general del sindicato. y tiene la finalidad de los espacios, que ustedes pueden ver como cuestiones que yo conseguía, y cuí gesagt, y puede haber sido de esta vez a veces cuandoängt otros altos telefonos, y呢 a mí como Stuart serving ánмыlabas, y que también crean con niveau de nivel doble. ¡C�pe! ¡C�pe! ¡Coupe! ¡Coupe! ¡Calpe! ¡No, no, no! ¡No, no, no!